Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya transmitiendo desde el tranque de Miami, desde la pequeña Habana, en frente del consulado nicaragüense. Aquí estoy compartiendo con mis hermanos, mis hermanos nicaragüenses, que nos estamos preparando para nuestra actividad, para la gran caravana de los tres años de la conmemoración de nuestros asesinados, de nuestros lesionados. Estamos acá, en el tranque de Miami, viajé desde Luisiana para estar aquí con ustedes, para compartir, para hacer patria, para tratar de ayudar de la manera que yo puedo a mi país. Así es que estoy aquí muy contenta de poder estar acá, compartiendo con ustedes en el tranque de Miami. Saludos, gracias Domi por estar ahí. Estamos aquí haciendo patria. Les voy a mostrar un poquito el ambiente que tenemos aquí, el ambiente de abril. El ambiente por el que se levantó el pueblo de Nicaragua. Estos son patriotas. Aquí nadie pagó nada a nadie para que vinieran. Ellos vinieron porque querían estar aquí, porque quieren poner su granito de arena para nuestro país, Nicaragua. Los que estamos aquí, estamos porque no queremos elecciones con el dictador. Entonces, simplemente estamos acá, dando nuestro grito por Nicaragua, diciéndole a la comunidad internacional, gritándole al mundo que no queremos elecciones con el dictador. Que Nicaragua se merece lo mejor. Nicaragua se merece más de lo que hay. Así es que nada, mis amores. Yo ando, ustedes saben que estoy con un poquito de tos. Que estoy, que trato de no hablar mucho, pero estoy aquí muy contenta compartiendo, compartiendo con, este, perdón, compartiendo con, con esta gente hermosa que está aquí del tranque de Miami. El tranque de Miami no es una sola persona, no son dos personas. Nadie es dueño de nadie. El tranque de Miami es para todo aquel que diga que no quiere elecciones con Daniel Ortega, que no quiere elecciones sin justicia, que sí queremos elecciones, pero con condiciones. Es que nosotros no estamos remueltas a elecciones, pero en otras condiciones, en las condiciones correctas. Hemos mantenido esa postura, hemos mantenido esa postura, que no elecciones con el dictador, no elecciones sin justicia. Parece que ya no vamos a ir. Vamos entonces a cantar el himno nacional en estos momentos. Vamos a, ok, miren, voy a... Vamos a hacerlo por nuestros hermanos que están luchando desde adentro. Les pido a todos que se acerquen, por favor. Vamos a cantar el himno nacional. Bueno, yo voy a dejar que todos... ¿Por qué acelerar, marica? No, mixtura. Aquí estamos todos, aquí estamos todos. Se me salió el indio. El indio, el indio, se me salió el indio allá. Bueno, el indio, el barrio, la calle. Yo también crecí en las calles sin zapatos, así que no... Bueno, parece que ahora... A la cuenta de tres les pido a todos los que tienen un sombrero o un... Algo a la cabeza, una gorra, a menos que sea por razón de seguridad. Si es por razón de seguridad o por razón de médica, pues se lo deja. Recuerden que el himno nacional no se interrumpe, aunque pite, aunque no clipe, con nada del mundo. A la cuenta de tres, acafela. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! Estos son los patriotas que están en ese sentido, que están en el sentido... ¡Libertad a los prisioneros políticos! ¡Libertad a los prisioneros políticos! ¡Libertad! 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 ¡Justicia! 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 ¡Libertad te vas con el trompudo! Ese es mi favorito de todos... ¡Aquí están tus puchitos! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que vivan los plantados cubanos! ¡Que vivan! Porque también tenemos que solarizarnos con nuestros hermanos cubanos que tienen más de 60 años de estarse sometiendo a esa tiranía. ¡Viva Nicaragua líder! ¡Viva! ¡Viva! Yo apoyo al Movimiento San Isidro. ¡Que vivan esos hermanos del Movimiento San Isidro que están despertando a ese león dormido que hay en Cuba! Y ese león dormido que está en Nicaragua también algún día va a rugir. ¡Viva Nicaragua Libre! Bueno, mis amores, yo me voy a despedir. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Un besito para todos. Gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron. Domi, ustedes no están aquí, pero nosotros estamos aquí para gritar por ustedes. Por eso hacemos estos plantones, estas actividades. Esta caravana que tenemos el 18 de abril que sale a las 2 de la tarde no es para llenar lugares, no es para hacer bulto, es para dar un mensaje concreto a la comunidad internacional de que la mayoría del pueblo nicaragüense no quiere elecciones con el tirano. Déjenme decirles que las madres de abril no quieren elecciones. Esto no es lo que Vanessa Delgado quiere. Esto no es lo que el tranque de Miami quiere. Es lo que Nicaragua pide. Y Nicaragua no quiere elecciones con el tirano. Nicaragua no quiere elecciones con el asesino. Las madres de abril no quieren elecciones en las comisiones que se están dando en estos momentos. Los presos políticos no lo quieren. Los expresos políticos tampoco lo quieren. Así que nosotros aquí no estamos ni por vanidad, ni porque queremos llenar nada. No, señoras, aquí estamos por Nicaragua. Un carro que venga, dos carros que vengan, esos carros que vengan con el corazón en la mano, aquí nosotros los vamos a recibir. Mil carros que vengan, enhorabuena. Porque mientras más carros vengan, más la comunidad internacional va a estar pendiente de Nicaragua y no nos van a mantener en el olvido. Mientras más nicaragüenses se sumen a hacer sus actividades, ya sea que sea esta caravana, que están otras actividades, excelente, perfecto, pero esta caravana es muy importante. Ven por qué los candidatos presidenciales hacen caravana, ¿verdad? Porque es importante enseñar cuál es el llamado y el clamor del pueblo. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo esta caravana, este 18 de abril, para que la comunidad internacional y el mundo entero vea que en Miami el exilio, el exilio oeste, no voy a hablar por todo, ¿verdad? Pero los que estamos aquí en Miami, que no queremos elecciones, estamos presentes y vamos a estar presentes en esa caravana. Así que nada, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que viva nuestra Nicaragua Libre. Gracias Mauricio, gracias Domi, saludos hasta Kansas. Gracias Marlen, Dios te bendiga. Saludos a Luz Apericio, saludos a Cruz Cepeda, gracias a todos los que se conectaron, Juan Antonio. Un besito, Jimena, Harry, Avilés. Besos para todos, chao, hasta luego. Viva Nicaragua Libre.